Grupo de Oro Presenta Exigen justicia a más de 250 habitantes de la tenencia Morelos. Vestidos de blanco marcharon hacia el primer cuadro de la ciudad después de que la semana pasada fueron encontrados los cuerpos de dos menores que estaban desaparecidos. Con mantas y consignas, los moradores de esa zona rural de Morelia piden a las autoridades no esconder la verdad y esclarecer el crimen. Asimismo, en una de las pancartas se puede ver la leyenda Marcha en contra de nadie a favor de nuestros niños y niñas michoacanos. Tras la marcha que realizaron hacia el primer cuadro de la ciudad, los habitantes de la tenencia Morelos arribaron al Congreso del Estado bajo la consigna de exigir justicia. Cabe recordar que cerca de las 9 horas los manifestantes partieron desde el obelisco a Lázaro Cárdenas hacia el Centro Histórico. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín.